¿Qué es el Proverbios 13 en 24 horas? Y a veces, ¿qué es el Proverbios 13 en 24 horas? ¿Qué es el Proverbios 13 en 24 horas? Por eso trajo el Proverbios 13 en 24 horas. A los papás, no a los niños. Yo no hablo allí de traje de niños y papás, también de traje de los papás que los aman. Entonces, los papás presiden la corrección, y la retención y la descripción de las que extrañen en cómo ser con los papás. Y todos los papás que más quieren con los niños, se ven a sus niños correr a ser matados como un perro de la vida. Y no literalmente, socialmente, porque no deciden que sus acciones tienen consecuencias. Así que pasa. Así en el siglo XXIV lo dice, el que desviene el castigo a su Hijo a poderse. La palabra castigo significa reprensión, amonestar, instrucción, resumir. Y viene de una palabra que se necesita, castigar con voces, o un palazzo, por tanto, instruir. No se dicen que nada más para el Padre, para el Padre, para el Padre, para el Padre, eso no va a ser de nuevo. Pero hay una manera de castigar al castigo. 5 niños, no, no vas a estar en un espíritu, con tus caminos, hay muchas maneras de castigar, no sólo a mi amor, pero cuando siempre mueres, el Padre o la Madre que ama, tiene nada para pegarle a sus hijos. Además de los Estados Unidos, se han encendado, que se han encendado, con amor de la vida. Pero, ya habíamos hablado de la universidad que están a los hijos, los hijos, los hijos, claro, de aquel lado, una hora de creche, el Padre o Dios, con las familias, el Padre o Dios, con las familias, el Padre o Dios. y entre más pequeños, los niños, más instantáneo, tiene que ser el castigo. No vayas a decir a un niño de 2 años, que espere 6 horas para que venga papá, para castigarlo, por el estado de un hijo, que hasta un niño, que no se hizo 6 horas para que venga papá. Se mire desde el principio, y yo le digo, ¿cómo vas a recordar que el castigo tiene que ser por eso así? Madurás, que a un niño, que hace también, que hace un castigo, 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 y madurás también, se puede tomar el castigo, de hacerlo temprano, en su edad. No será que quise, no lo sé. Hacerlo cuando son, y es lo que viene, dos years. Pregúntale a un hermano de casa, que él ya está teniendo, pero lo que él tiene, o un castigo. Ok, porque, está en un plan de exasión, ¿verdad? Y él está empezando a un ser, y a Dios, vamos a ver un marquillo, ya conocía más chino, el último, que tanto. Sigue, pero, cuando son distintos, es el tiempo de conocernos, instruir, enriquecarnos, respeternos, adiestrarnos, cuando son de él, cuando son chicos. No cuando son de él, seis años y año, hay un fin de consejos, la mamá. Es que ya están, tratando, 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 tratando de estar, algo, la canción, madurás, y madurás, dámela, al internado de sus chicos, como se ve. Hay mucho de eso. Pero, ¿está claro? Sí. Aún en Proverbs 19, 20, nos hay un suficiente, ya por eso, no lo hagan, para que no lo hagan, pues como que Dios, hizo un batistado, no lo hagan, el asunto. y abro castiles, que a los reyes, no lo hagan. Proverbs 19, 20, Proverbios 19, 22, perdón. Castilla, castillo, el tanto que hay, el esperanto, mas no lo que explica, su alma para que su hijo, no lo hagan, no lo hagan, el tanto que hay, el esperanto, el esperanto. Nunca va a hacer dinero, nunca va a hacer dinero, nunca va a hacer dinero, y no lo hagan, ya venen a hacer, el esperanto. Pero, mi vencado. Imbalí por el tanto que hay, en el esperanto. Cuando hay esperanto, ¿cuándo estás aquí? ¿Cuándo estás aquí? Cuando está eh, cuando estás aquí, y hay niños que no conozco a ti de orden que son enteradores, y no tienen necesidad en el esperanto. Son de amor, de amor, pero no sólo a los chulos límites, porque no están más dudando para enseñar a aquel niño a hacer un ser humano o límite sobre la paz de la infección. Y dice el versículo 9, escúchate el consejo de decir la conexión, para que te ha salvo en el futuro de ellos. Ustedes papás, ¿qué pareces niños? ¿Alguna vez para los espíritus? No ves que el 22, escúchate el consejo de Dios. Se instruye más en vivo, en su carrera, aun cuando tú eres viejo, no os da a cargar de ellos. La palabra instruir, como dice la frase, significa tomar un trabajo, pero también significa hacer estrenche. Hacer estrenche. El día no va a hacer todo lo que sea, también. No lo va a ir a apuntar a mi niño, a mi niño, a mi niño, a todo lo que sea. La palabra de Dios es estrecha su camino a Dios que pueda protegerse. Bien, los cúrculos indican también sus cifras. Proverbios 22, 5. y a mi Dios. ¿Habes que ustedes ustedes que están con el nombre de amistad? ¿Habes que ustedes que te llegan? ¿Habes que ustedes que están ahí atrás de algo? ¿Parece a su papá? ¿Parece a su mamá? Mira, mira lo mismo. ¿No estas haciendo los que están si veas sobre esto? Porque sí ha estado en esta felicidad. Dice, la felicidad está limitada en el corazón del muchacho, y que va a dejar la necesidad de tu corazón, que deja la necesidad de tu corazón en tu corazón. ¿La qué? Hay un poquito, ¿cuánto acabamos de hacer tan nervios? Acá no hay nadie en tu corazón. ¿Qué? Hay un poquito de barco. 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 Por ejemplo, barco, hay un favor de las personas que le dicen, hay un favor de las personas que le dicen, yo quiero que las personas que le dicen, yo quiero que las personas que le dicen, ¿esto va a dejar la necesidad de su corazón? ¿Qué? 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 En el Cosín y el Dios unido. ¿Cabe? En el siguiente, el 9, el 4, el 6, el 4, el 4, el 4, el 4, el 3. ¿Está bien? 9, versículo 23, 13 y 14, y son dos versículos de los más impresionantes de toda la vida, yo creo. Y el pensamiento de Dios dice que eso no es cierto. Pero es que Él dice Dios en cuanto a los niños amigados, y que no reduce la corrupción del muchacho, porque si lo quieres, si quieres con la mara, no morirás. Tú, con ella o mara, iluminará su alma el infierno. ¿Quién es el chico de la mara del infierno? ¿Cuántos años es el chico de la mara del infierno? ¿Quién es el chico de la mara del infierno? ¿Quién es el chico? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el chico de la mara? ¿Quién es el chico de la mara del infierno? ¿Fou patriarchal? ¿Quién es el chico de la mara? ¿Tienes government time, no seas un chico de cazón? ¿Tiene una vida, pura, y no seas un hijo de la mara? ¿Qué estás y hay eigenlijk...? y papá, y no, y el primero no va a ir. No oí que la distinción, sí. No oí que la conexión, la discusión, amara, y que amara, y que todo lo va a ayudar. Pero hay muchos que van al infierno porque amara después a este negociar, y tienen tanto odio, y tanto esperaje con los papás, que no saben qué hacer, porque están en la vida de niños a descubrir, ¿no está? Y van al infierno, porque pueden confiarlo. Acuérdense de decirlo a los señores. El arco es lo que no va a destruir su alma, con su corazón. Hay una manera de poderse pensar que no vamos a ver, por ejemplo, cómo hacer lo que hacer. Lo que pega, hasta la segunda, es suficiente. Y después luego, recorta a ese niño, después de que haya llegado, le pone en sus brazos, sus pies, lo abraza por decirles, que amo mucho, amo mucho, lo reconocieron. Y es que Dios siente el amor, y siente el toque, y siente el abrazo. Y es decir, va a respetar a ustedes, y va a servir de un chaco, de un chaco, de un chaco. Pero, estén en cada hora, y el niño, va a ser el tránsito. No obrele mucho, de una corrección. No obrele mucho, de una corrección, si corrección al índice, de un espíritu, de un espíritu, de verdad. Porque aquí, no es una corrección, de una corrección, de una corrección, de una corrección, de una corrección. de un espíritu, de un espíritu, de un espíritu. 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 ¿Qué me parece? ¿Por qué probaste? ¿Por qué me entendí más? ¿Por qué me entendiste más? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano me dice? Ah, no, ¿qué me parece con mi hermano? ¿Por qué me dice? Pues vamos a preguntar a mi hermano y vamos a hablar, por decir hermano, así, buscar la tradición. Conciertos, conciertos. Pero ¿cuántas veces veo que voy con mis papás y nada más? ¡Ah! 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 Es más de un mar en el corazón. Acuérdense . Hay dos manos, los dos peas y los dañinos. . ¿Y eso? ¿Qué más te ayuda para las madres que respetar en este corazón? Porque ya tienen que tener más tiempo conocidos, 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 conocidos... los sueltos entre ellos en la casa, y todos los hombres en la casa. La madre tiene mucho para sentarse con ellos para despedirles, para descubrirles, para conocernos, que se va a destruir estos ejércitos, el camino, el mal, porque esto está mal por esto y esto y esto, esto es instrucción y es lo que va a hacer a su casa, a su vida para los amigos de la vida. En el versículo siempre sigue diciendo, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Como a un niño grande y se hace la vida, ay, me lo voy a hacer con mi mano y su hijo, con mi hijo. ¿Quién va a pagar después? A mamá. Todo el mundo va a pagar la mamá. Porque no saben por qué, 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 no saben por qué. Y cuando se ha llegado, y le digo también muchas veces, la pauta del estrés de los mis hijos, que han ayudado a dar un nivel, porque no pueden conseguir los mismos. Y creen en el comparto de ustedes. Los que están diciendo hoy van a incluir el respeto y amor de los niños. No hubo un puesto de los que dicen allá en los que los tienen en la escuela. Los que quieren ser el respeto y sus hijos, hablan, que están viendo la palabra de la razón y no van a tener el respeto. Todos los que tienen, cuando estén viejos, sus hijos los van a visitar, los van a visitar, van a ver con ustedes, los van a visitar, 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 los van a visitar. Y dice en el versículo 17, corríte a tu hijo y le daba al canso y daba al bebé a tu alma. No van a estar mirando los pies, y en la de donde están. No van a estar mirando el miedo, ya solo tienen viejos, tienen borracha, tienen miedo de que se nabalque mal, de su borrachero, y le daba a lo visto, pero va a visitar a otro. Pero van a visitar en paz, porque tal vez que tiene un niño, cada niño es desfrazado, y se tiene durado, no sé, pero que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor en esa casa, páspate en el alma con la ley que Dios habla de la tuya. Y Él también está diciendo eso a los discípulos de Dios, no es la obra de el Señor, no es la obra de la sociedad del siglo XIX, no es la obra de la pausa y la ignorancia de este hermano catándolo a todos los que nos van a llevar a la vida de todos. Compártelo con los hermanos y pecados, vamos a ser felices de su bebé, de su bebé, de su bebé, de su bebé. No se va a llevar a la cancha, porque los niños van a estar a la gente que es feliz y van a tener cancha en los varios, diez, diez hechos. No van a ayudar a nadie como a los hermanos, como a muchos malos en el mundo. También en los varios, tengo la idea de un índice de plástico, que es lo que se pasó en los siete apéndidos y están diciendo, ¿cuándo no van a ver a su mamá que le dio a él? Porque las doblan, porque los mamás están enojados con ellos, ellos están enojados con ellos, porque están enojados con ellos, porque están enojados con ellos, y están enojados con ellos a respetarse. O enseñar a los hijos que los ama por suficiente para que más tiempo, es posible que los necesitara, que los necesitara, que los necesitara. Y que los necesitara. El amor sí por nuestro trabajo, pero el abandono de las alternativas de los que se presenta, de los que se presenta. Y Dios está en mí, el que ha sido tu papá, que los enemas amantes. El necesario de tu ando natural, que los distintos, que los esfuerzos del momento en túnel. En el camino de Dios, que los quisieras de Dios, que la verdad es que los hijos son hijos. Y de ello, más que ustedes pueden imaginar, los que los hoy en día no son los que están en el camino. Y los que ustedes, que esperan en los que están en los que más que entiendan, los que más que entiendan, los que más que entiendan. Y. Es un sentido mucho más como unaguena de способos ser tomados. Los que los que puedan ser, que no ser tan abierto. La palabra para que los que te descanse de Dios, que los que les descanse de Dios, que los que te descanse de Dios. Gracias. 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 Gracias.